Un extraño cuerpo de agua de la noche a la mañana se pintó de rosa en la comunidad Chichimequillas del municipio de Fresnillo de González Echeverría en Zacatecas. Los pobladores se encuentran temerosos del agua que consumen, ya que todos los manantiales de la región se encuentran interconectados en el subsuelo. Se llevaron unas muestras para chequearlas y dijeron que enseguida iban a regresar para alertarnos de alguna cosa, si es algo malo o es una bacteria. Mucha gente dijo que se había caído un meteorito, pero nada, la gente nomás ha dicho, pero no es nada en concreto, nada seguro. Entonces, pues esperemos en Dios que no sea nada malo. El temor se apoderó de la comunidad desde el Viernes Santo, cuando muy de madrugada un poderoso estruendo despertó a los habitantes, quienes atribuyen el fenómeno a eventos extraterrestres o sobrenaturales. Porque si a toda la gente le hace raro ver esto, sí. Pero mire, todo empezó muy curioso. ¿Cómo se dio? El viernes en la mañana se dio un estruendo poderosísimo, poderoso porque levantó a las gentes de estar durmiendo, que caray, ¿qué pasó? Y no había indicios de lluvia. Pues entonces cuando se da este fenómeno, aparece esta agua pintada y la gente empezó a venir. Entonces ya algunas tendencias decían que había sido un ovni, que aquí había transformado esto porque esa fuerza de allí dependía. Otros de que fue un trueno muy poderoso porque después se oyó un poco más hacia el lado de allá de rumbo a Cañitas, rumbo al mezquite, para esos rumbos. Dice la gente que se oyó otra repetición de esa fuerza. La Comisión Nacional del Agua se encuentra realizando muestras y adelantan que pudiera tratarse de un extraño fenómeno de minerales que tiñen el líquido sin precedente en la región. Bueno, estuvimos investigando y pudiera ser por el bajo nivel del agua que se dé una coloración de este tipo. O sea, es un fenómeno que se presenta en cuerpos de agua, o sea, sí es un fenómeno que se ha dado en otros lugares. No es común aquí, pero sí se ha presentado. Por lo pronto, los habitantes tienen que acarrear el agua de otras comunidades para consumo humano y del ganado, mientras las autoridades determinan el nivel de riesgo del extraño ojo de agua rosado. Con información de Ángel Manuel Martínez en Zacatecas, Línea Informativa, Omar Hernández.